Su constitución sigue vigente, pero también es legítimo que el pueblo pida que se revise. Sí, lo sabemos, su constitución sigue vigente, su constitución sigue vigente, pero también es legítimo que el pueblo pida que se revise. Este gobierno fue elegido por una esperanza de cambio, por la necesidad urgente de justicia social. Una apuesta que a mí también me quita el sueño, una apuesta por la que vengo trabajando desde hace 20 años. Para los que dicen que represento a la derecha y que yo nunca he estado al lado del pueblo, 20 años trabajando con comunidades, enfrentando a esas inequidades sociales. Sí, yo no salía a las calles a gritar, pero sí trabajé lado a lado con comunidades campesinas y eso me da la legitimidad para decir que he estado del lado del pueblo. Junto a esas comunidades campesinas indígenas que defienden sus derechos, he comprendido una cosa, que la histórica opresión en nuestro país tenemos que enfrentarla con determinación, con honestidad, colegas, con capacidad incluso de estar dispuestos a estar unidos aún en nuestra diversidad.